Buenas tardes chicos, vamos a empezar por el momento, solamente están conectados Juancito, Omar y Abril, solamente ustedes tres tienen su asistencia de temprano, los que ingresan después ya tienen tardados. Sí, vamos a empezar chicos, recuerden que vamos a hacer un momento. Perdón, ¿en qué dijo? Solamente ustedes tres tienen asistencia de temprano. Los que ingresan después ya van a tener tardanza. Por ejemplo, Benjamín está ingresando después, así que ya tiene tardanza. Pierito igual. Hello, Benjamín. Hello, Pierito, por si acaso ya pasé a asistencia, así que tienen tardanza. Buenas tardes. Buenas tardes chicos, vamos a empezar. Hello, Benjamín. Vamos a hacer un review, recuerden, como les había indicado por el platform, el día de hoy vamos a hacer un review, que es un repaso, sí, para su examen final de la siguiente semana. Sí chicos, así que vamos a repasar los últimos temas trabajados. Ok, vamos a recordar el uso de los conditionals. Sí, hemos trabajado con conditional first, second and third. Primer, segundo y tercer condicional, así que vamos a recordar el uso de ellos. Y también habíamos visto un versus entre el present perfect y present perfect continuos. Ok, así que vamos a ver un pequeño video para recordarlos. Ok, me diré, students, in that video we could remember the usage of the conditionals. Ok, hemos podido recordar el uso de los condicionales. Vamos a recordar entonces los últimos temas trabajados. Sí, vamos a recordar el uso del present perfect versus present perfect continuos. ¿Verdad? ¿Cuál era la diferencia entre ambos? Vamos a recordar que el present perfect, sí, es una acción que empieza en el pasado. Sí, y se enfoca más que todo en el resultado. En el presente. En el resultado, en el presente. Exacto, ¿no? Por ejemplo, I have written a novel, ¿no? Yo he escrito una novela. Es una acción que empezó en el pasado. La acción ya terminó, pero me estoy enfocando en el resultado y el resultado es que he escrito una novela. Ese es mi producto, ¿verdad? Pero en el caso del present perfect continuo, se refiere a algo que empecé en el pasado, pero hasta el momento sigue en mi acción esta actividad. Por ejemplo, I have been working all day. Sí, yo he estado trabajando todo el día. De repente yo empecé a trabajar a las ocho de la mañana y son las cuatro de la tarde y todavía sigo trabajando. Son cinco de la tarde o seis de la tarde y sigo trabajando, ¿verdad? Esa es la diferencia. Vamos a ver otros ejemplos. He has been crying all night. Él ha estado llorando toda la noche. De repente ya son las cinco de la mañana y el bebito sigue llorando. O recién nomás ha dejado de llorar, ¿no? I have gone to the cinema three times this week. Yo he ido al cine tres veces en esta semana. Entonces, vamos a recordar el grammar, cómo está estructurado el present perfect y el present perfect continuous. Por ejemplo, aquí tenemos present perfect, tenemos el subject, los auxiliares have o has, los verbos en pasado participio. Ustedes ya saben que es la tercera columna de los verbos, de la lista de verbos, ¿verdad? Y el complemento. Y en el caso de present perfect continuous, los pronombres, los auxiliares have y has, el segundo auxiliar va a ser being y el verbo va a llevar ing complemento. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre present perfect y present perfect continuous. Present perfect se refiere a algo que empezó en el pasado y que tiene un, que prácticamente ya terminó esa acción y tiene un resultado en el presente. A diferencia de present perfect continuous que empezó en el pasado, pero hasta el presente sigue la actividad. ¿Ok? Vamos a recordar ahora el uso de first conditional. Dice que es para hablar acerca de posibilidades en el presente o en el futuro. Y siempre va a estar compuesto por dos cosas. Por el if, por la cláusula if y por el main clause que es la cláusula de resultado. ¿No? Esta es la condición. Siempre la condición va a llevar este if. ¿Ok? Dice aquí. If you don't study her, you won't pass the test. Si tú no estudias, no pasarás el examen. ¿No? Es algo, es algo posible, ¿verdad? Recuerden que el primer condicional habla de cosas posibles. ¿Sí? ¿Puedo invertir? Claro, puedo invertir. Puedo empezar con la cláusula principal y terminar con la cláusula de condición. You will pass the test if you study her. ¿Pasarás el examen? Sí, estudias las tardes. La cláusula de condición que es la que lleva el if está compuesto por if, el sake, el presente simple y el verbo. Mientras que la cláusula principal va a estar con, o resultado, va a estar compuesta por sake, por el auxiliar wheel y por el verbo. ¿Ok? Habíamos visto ese ejemplo, ¿no? If it's sunny, we'll go to the park. ¿Cuándo? Si está soleado, iremos al parque. Es algo posible, claro. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué es posible? Porque ya estamos ingresando al verano. Entonces, es lo más probable, lo más posible que empiece a solear. ¿Verdad? Vamos a recorrer el segundo condicional, second conditional. Dice que el second conditional es para hablar acerca de situaciones irreales en el presente o futuro. Situaciones irreales, hipotéticas, imaginarias. Por ejemplo, si tuviera un millón de dólares, compraría una casa grande. En mi cláusula de condición que lleva el if, voy a utilizar el pasado simple. En este caso, el pasado simple es hat. Es el pasado simple del verbo hat. ¿Ok? Es el pasado simple del verbo hat. ¿Ok? Pasado de hat, hat. If I had a million dollars, I would buy a big house. Y en el caso de la cláusula de resultado, va a llevar este auxiliar. Good. ¿Ok? Siempre. Grammar. Dice, cláusula de condición en la que lleva el if, más el pronombre, más el verbo en pasado. Mientras que la cláusula principal trabaja con pronombres, el auxiliar good y el verbo. También vamos a utilizar el segundo condicional para aconsejar. Por ejemplo, if I were you, I wouldn't go out with him. Si yo fuera tú, yo no saldría con él. Es familiar, es oratero, lo que sea. ¿No? En este caso, chicos, nosotros sabemos que el pasado simple de be es was y were. Y como tengo el pronombre I, debería de ser was. Sin embargo, cuando se trata de aconsejar, el único verbo en pasado que voy a utilizar es were. ¿Ok? Were. Eso es lo único. No importa el pronombre. Solamente voy a trabajar con were. Tenemos otro ejemplo. If I didn't have a lot of money, I would spend more time with my family. Perdón. If I didn't have a lot of work, I would spend more time with my family. Si no tuviera mucho trabajo, pasaría más tiempo con mi familia. En este caso, la oración está en negativa. Y como sabemos que la oración de condición trabaja con pasado, el auxiliar negativo para pasado es didn't. Por eso es que usan este didn't. El negativo de good es wouldn't, como pueden ver aquí. Y si yo quiero utilizar la contraction de I would, puedo decir I, apóstrofe de. Y va a ser lo mismo. ¿Ok? Este es el segundo condicional. Vamos con el tercer condicional, que es el último tema que hemos visto, chicos. ¿Sí? El tercer condicional. Dice aquí, el tercer condicional es hablado sobre el pasado. Es usado para describir una situación como si hubiera sucedido y para imaginar el resultado de esta situación. Vamos a utilizar el tercer condicional para hablar acerca de cosas del pasado. ¿Sí? En muchos casos indica arrepentimiento o imaginación de cómo hubiesen sido las cosas si yo las hubiera hecho de otra manera. Por ejemplo, si ella hubiera estudiado, habría pasado el examen. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que ella no estudió nada. Por lógica, no pasó este examen. Pero aquí me estoy imaginando cómo hubiese sido el resultado si ella hubiera estudiado. ¿Ok? Otro. Si yo no hubiera comido demasiado, no me habría sentido mal. La realidad. ¿Cuál es la realidad? Que me embutí con todo. Me empaché con todo. Vi esto. Vi ensalada. Vi helado. Vi arroz con pollo. Vi este... Vi, ¿cómo se llama? No hemos saltado todas, comía todo, un bufe, todo he comido. ¿Resultado? Estoy mal empachado, pésimo del estómago. Entonces, aquí me estoy imaginando que si yo me hubiese controlado en comer, estaría mejor, ¿verdad? Pero la realidad es otra, que comí todo. ¿Sí? Estoy indicando de cierta manera arrepentimiento también. Grammar, ¿qué es lo que yo necesito? Para la cláusula de condición, recuerden esto, que la cláusula de condición siempre va a llevar este hijo. Siempre. Y esta cláusula de condición lleva el if, pronombre, el auxiliar ha, y el verbo en pasado participio. Mientras que la cláusula principal va a llevar el pronombre, el auxiliar good, segunda auxiliar ha, y los verbos también en pasado participio. ¿Ok, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ninguna. Ninguna pregunta. Ok, major student, entonces les voy a compartir el link del quizis, ¿ok? Les voy a compartir el link del quizis para poder empezar a desarrollar, ¿ok? Y con esto estamos terminando el día de hoy, chicos. Y la siguiente semana es examen final. Esfuércense bastante, chicos, mucho. ¿De qué meses vienen? Va a venir el presente perfecto y perfecto, a ver, me estoy trabando. Va a venir el verso del presente perfecto y presente perfecto continuo. Va a venir el uso de los condicionales, primero, segundo y tercer condicional. Esos cuatro temas. Ok, a ver, que cargue el quiz para poder compartirles en el link. Ya está. Acabo de enviarles el link, chicos. Vamos a ver, chicos. Muy bien. A ver, ingresó Kari. Ingresó Kiara. A ver, el que ha puesto Estudia con un insulto, lo estoy retirando. Lo gracioso. Ingresó Abril. Solamente, hasta el momento han ingresado tres, vamos ingresando a los demás. Solamente ha ingresado. A ver, Pierito acaba de ingresar. A ver, ingresó Abril, Piero, Omar y Kiara. Juancito acaba de ingresar. Falta ingresar. Ingresó Benjamín. Ahora sí, vamos a dar inicio. Good luck, chicos. Buenas tardes. Gracias. 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 ¿Puedo hacer poderes? ¿Cómo? Poderes, te dejan por poderes. Confía en tus habilidades, no lo necesitas. Gracias. 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 terminando, excelente, bien chicos vamos, continuamos los demás ya terminaron ya terminó Pierito, Benjamín y Kiara falta ver a Abril Kari y Juancito estamos terminando chicos va primero Gordamumen, Pierito en el momento Pierito está primero vamos a ver si Kari, Juancito o Abril lo destrozan a Pierito o se mantienen ¿no era por tiempo? ¿el pronombre él trabaja con Has o Hab? Tienen que repasar chicos, tienen que, por eso siempre le digo copien, copien la clase copien, copien, porque ustedes son tercos y no hacen caso tienes que volver a ver los vídeos de referencia ¿sí? tienes que volver a ver los vídeos de referencia para tu evaluación final vamos Kari, vamos Kari, vamos Pasito hasta que ustedes donan más ya para terminar con el texto ya ahorita ya terminamos Kari, Chico ese es su último esfuerzo chicos el otro miércoles ya están terminando con el año escolar así que ya un último esfuerzo igual si les falta enviar tareas ya sea de inglés o de otros cursos envíen ustedes saben que ya en estos días estamos cerrando nosotros el registro entonces si ustedes me envían para quedar en blanco y por lógica tenemos que ponerles un 05 cuando esto es casi bien en blanco quiere decir que es uno de los casos de los alumnos que no que no envían sus audiencias y prácticamente ustedes resuelven todo conmigo o sea esto es solamente para que me tomen foto y lo suman nada más ya ni siquiera es para que resuelvan a veces que queda una o dos oraciones a lo mucho para que resuelvan por su cuenta pero de ahí es para que ustedes hagan solitos así que perdón para que ustedes solamente le tomen foto y suban a la plataforma nada más y si se han atrasado en algo envíen chicos envíenlo porque de verdad ya vamos a cerrar los registros y si ustedes envían después lo voy a lamentar bastante ya no va a servir de nada si ustedes envían después así que chicos ya es el último mira todo esto y nos vamos o si mi amor ya estamos ya por terminar chicos ya falta solamente cari y juancito nada más chicos no no hay tarea no no mi amor no estoy dejando tarea porque ya como vuelvo a repetir ya estamos en las finales hoy día solamente quedo eh quedo pendiente el repaso para que no para que el siguiente examen lo hagan lo mejor posible puedan todos aprobar chicos porque recuerden que el examen final va lo inundo recuerda lo hizo chicos recuerden eso si ya están terminando ahí también sus compañeros eh vuelvo a repetir chicos ya el último esfuerzo chicos ya falta poquito nada más para terminar yo sé que ya están agotados tal vez es que se hace que este modo de estudio afecta mucho eh emocionalmente económicamente también porque tiene que tener su dispositivo tiene que tener internet entonces sé que afecta afecta de muchas maneras pero ya pronto terminará eso chicos ya pronto terminará así que un último esfuerzo chicos ya falta poquito para que termine y roguemos más bien que el próximo año ya no podemos vernos todos no sea presencial para que se se nos haga más fácil muchas cosas ¿no? sé que de manera habitual es difícil o complicada para todos para los profesores también chicos no crean que no para nosotros se nos hace muy complicado muy agotado también parece fácil ¿no? pero no chicos es complicado así que roguemos que el próximo año ya nos podamos ver espero que sí espero que sí chicos realmente lo espero bien chico juancito internet está fallando hijo espero que no avanzas recién estás avanzando no no nada más y ya esto ya culminó vamos no puedes me cargo y pancito vamos ¿Me pasaron o todavía no? No, Jeth. No, Jeth, Pierito. Por el momento, tú eres el ganador. Mi Pierito está preocupado por el Pierito. Pero es imposible que a niña le quites su puesto. A menos que mágicamente Juancito avance ahí como loco pero no, Juancito se está quedando atrás. Bien, chicos. Entonces estamos terminando ya con el día de hoy. Sí, los temas repasados hoy día que son presente, presente, perfecto, continuo sí o sí viene en su examen final. Primer condicional, segundo condicional y tercer condicional sí o sí viene también en su evaluación. Sí, chicos. Entonces estamos ya culminando con el día de hoy. See you in the next class. Nos vemos, chicos, la siguiente clase ya para su examen final. Cuídense bastante, chicos. Bye, bye. Take care. Cuídense mucho. Bye, bye. Take care. Cuídense bastante, mis amores. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.